Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo cómo conseguir las nuevas recompensas del evento Llama-Rama Que sería una colaboración de Rocket League con Fortnite Seguramente chicos, muchos conocéis que ya hubo un evento de este estilo hace unos 3 o 4 meses En el que si jugábamos básicamente a juegos de Rocket League, nos daban una recompensa dentro del juego de Fortnite Pues exactamente chicos, este evento es igual Tenemos que hacer unos desafíos, carreres cuáles son Tenemos que hacer unos desafíos en el juego de Rocket League Y nos darán unas recompensas en el juego de Fortnite Son como creo que unas 5 recompensas que bueno, no están nada mal, ¿vale? Por cierto chicos, os recuerdo que si no estáis suscribidos al canal, que os suscribáis Que de esta forma ayudéis muchísimo a que el canal siga creciendo Y sobre todo chicos, estaréis súper informados de cualquier novedad que ocurra en Fortnite Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Y bueno gente, vamos a seguir hablando sobre el evento que se celebrará el día 25 de marzo Es decir, este jueves a las 5 de la tarde comenzará a las 5 de la tarde de Europa, ¿vale? O sea que Latinoamérica será incluso más temprano, ¿vale? A partir del día 25 de marzo, los desafíos se activarán dentro del juego de Rocket League Y podréis completarlo y una vez que los completéis, ya recibiréis la recompensa al momento en Fortnite Creo que en principio se recibirá al momento, no sé si está dentro de los archivos del juego, ¿no? Pero si en el caso de que no estuviese y no los recibiese al momento, completando los desafíos de Rocket League Os lo darían cuando se progresa a actualizar Fortnite, ¿vale? Que sería la semana que viene, sería el martes de la semana que viene, ¿vale? Y bueno, los desafíos estarán activos hasta el día 9 de abril Tendréis dos semanas para completar todos los desafíos La verdad que no tiene ningún tipo de misterio el tema de completar los desafíos y tal Luego por aquí más, dar un concierto, bueno, que habrá también un evento en fiesta magistral, etc Que yo creo que eso es algo bastante secundario en este vídeo Que no creo que os importe mucho el tema del concierto Por cierto, chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que es de forma Adidas y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Luego los desafíos y las recompensas Aquí tenemos todas las recompensas Dan música, dan una pantalla de carga, dan una pelota de mochila Dan un camuflaje y dan un graffiti La verdad que, bueno, las recompensas tampoco que sean nada de otro mundo Pero al fin y al cabo es gratis Y seguramente, pues, todo lo que sea gratis hay que quererlo, ¿no? Hay que quererlo Pues ya está, chicos, tenemos esta recompensa Que no está nada más La pantalla de carga está chula Y la música, bueno, el tema de la música, la imagen está chula No sé cómo será la música Pero tiene que estar bastante guay Que la música de Rock Lee siempre está bastante guay Aquí tenemos los desafíos, chicos Desafío número uno, la llama dama La llamada, perdón La llama dama, ¿sabes? La llamada Juega tres partidas en línea Súper fácil Y conseguiremos el graffiti de la bola, ¿vale? Conseguiremos esto El segundo desafío Obten un total de 50 puntos en partidas en línea Creo que conseguir los puntos no es difícil Obten un total de 50 puntos en partidas O sea que lo podemos conseguir Los 500, perdón 500 puntos Lo podemos conseguir entre varias partidas, ¿vale? No tenemos que hacerlo en una partida O sea que tampoco creo que sea muy difícil Y nos dará la pantalla de carga Tercer desafío Logra 5 goles, asistencia o paradas en partidas en línea Bastante fácil también 5 goles, asistencia o paradas O sea que tampoco es que sea muy difícil Porque si no consigues goles Porque los goles son realmente lo más complicado Pues consigues una asistencia O alguna parada Y te dan la música, ¿vale? Temas de la sala, todos a bailar Luego paraguas magistral Ese es el desafío, ¿vale? No es un paraguas magistral Logra 5 despejes Y centro en partidas en línea Los despejes sí que es un poquito más complicado Porque es cuando te van a marcar Y tú despejas el balón básicamente Despejas la pelota Te darán el envoltorio, acercamiento Y luego el desafío número 5 Extraordinario Te darán la accesión al mochilero Y tenemos que hacer juego una partida en línea En cualquiera de las listas de reproducción de modos extras Juega una partida en línea En cualquiera de las listas de reproducción de los modos extras O sea que habrá algún tipo de modo extra Dentro de los juegos rockers league Y eso, pues te lo darán Seguramente los desafíos los estaré haciendo yo en directo ¿Vale? Los estaré haciendo en mi canal de Twitch en directo Que lo tenéis por aquí abajito Sin sangre barra baja Se está en mi canal de Twitch Y bueno, lo estaré haciendo en directo Por si tienes cualquier duda Pues que me la preguntéis ese día ¿Vale? Seguramente será el día 25 Cuando lo hagamos los desafíos Imagino por esa fecha Y recompensa de Fortnite A accesorio de mochilero de Turbo Ballon El que os he dicho Que es la mochila, la pelotita esta Que es obviamente La recompensa mejor que tiene todo el tema del evento Y ya está Y luego de desafío sales Esto es una recompensa para rockers league No tiene nada que ver Nada más chicos Simplemente esta es toda la información Espero que os haya gustado el vídeo Si os es así Recordad que también está Ese botón de like Suscribirlo que no estéis Y ya sabéis gente Usad el código sin sangre Nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad Seguidme en mi canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción de este vídeo Adiós